Malosos o no malosos merecen cadena perpetua, desde lolicones hasta sociópatas desenfrenados hoy veremos 7 monitos chinos que merecen estar recluidos en Alcatraz o si se puede en Azkaban, curiosamente nuestra exquisita selección de depravados de esta conformada por su mayoría por personajes que no son precisamente los más villanos o los más odiados en sus respectivas franquicias, siendo algunos héroes e inclusive ídolos dentro de sus universos, sin embargo todos tienen actitudes que para los estándares de nuestra sociedad actual son algo cuestionables, a tal punto que podemos asegurar que si fueran youtubers muchos de ellos estarían más que cancelados en twitter, agradeceríamos que vieran este vídeo desde el humor, a fin de cuentas todos nosotros nos divertimos bastante haciendo este top, guárdense el hate para cuando hablemos de Black Clover, es un chiste, Meryl León es nuestra waifu, sin más que añadir, yo soy Dart y estos son 7 personajes de anime que deberían estar en la cárcel, sin más, comencemos. Número 7, Endeavor de Naruto Verde The Animation, que mejor manera para inaugurar esta lista que con un supuesto salvador, en este caso es bastante interesante, puesto que hablamos de Endeavor, el héroe más top del universo de Boku no Hero, sin embargo, este parece todo menos una figura políticamente correcta, recordemos que el señor Todoroki es un egocéntrico abusador intrafamiliar responsable de la inestabilidad mental de su esposa, quien gracias al constante maltrato recibido por su flameante esposo, terminó con un quiebre emocional que en consecuencia le generó una repulsión hacia su pareja tan intensa como el fuego, al punto de quemarle el rostro a su hijo solo porque tenía cierto parecido a su marido. No satisfecho con destrozar la vida de su cónyuge, Endeavor es un pésimo padre reflejando sus frustraciones en su hijo Shoto, separándolo del resto de su familia y sometiéndolo a sesiones inhumanas de entrenamiento con la finalidad de que en un futuro pueda cumplir su sueño reprimido de superar a All Might, mientras que a sus demás hijos los trata como cucarachas. Tampoco olvidemos que el actual símbolo de la paz irónicamente es todo menos un ser pacífico, su violencia es tal que en una ocasión casi destroza su casa de una rabieta, no sé ustedes pero ver superhéroes así nos hacen pensar que Stain tenía razón. Número 6 Juno de Mirai Nikki, por máscaras lindas y escenas muy entre comillas románticas que tenga con el Shinji mal hecho, una niña que encierra cadáveres en un cuarto jamás podrá ser kawaii, por esta razón Juno está más cerca de un manicomio que de la definición de adorable, puesto que la chica con tan solo 14 años tiene más muertes en su haber que la propia Cuarta Guerra Ninja. La novia del Shinji de plástico es una desquiciada Yandere preparada para matar a todo aquel que ose mirar a su hombre, siendo capaz de violentar, traumar o cercenar a cualquier persona que ella considere potencialmente peligrosa para su ya de por sí inestable relación. Desde nuestras oficinas les recomendamos que no respiren el mismo aire que su amado princeso si es que valoran sus vidas, de hecho si Juno fuese real y viera que nos estamos burlando del Ikari Made in Tailandia probablemente ya estaríamos en bolsas negras, así que para evitar cualquier inconveniente fatal toca resaltar que todos los chistes anteriormente mencionados fueron idea de nuestra redactora es decir, no hay persona en nuestro staff que merezca un hachazo tanto como ella. Dejando las bromas de un lado, creo que está de más explicar la presencia de Juno en este vídeo. Pobre de quien se atreva a ganarle a Yuki en Ludo, sin duda su destino será fatal. Número 5 Hisoka de Iatus X Iatus El payaso con acento francés Ulala perteneciente a Cazador X es lo más cercano que tendremos al Joker en el anime, salvo el propio Guasón por supuesto. Pues Hisoka es un psicópata que mata por diversión, es el más visceral en su universo de lejos y por si fuera poco también está obsesionado con el protagonista, el cual es un niño de 14 años que viste con shorts cortos. Si nos preguntan, eso hace que Hisoka sea mucho más perturbador que el bromas. Por otro lado, fue integrante del Genei Ryodan, la banda criminal más peligrosa de Hunter x Hunter, conocida por querer someter al mundo niña a un sueño eterno. Asimismo, este violento payaso tiene tanta empatía como sentido de la moda, masacrando a cualquiera que interrumpa su búsqueda por encontrar oponentes de alto nivel. Nos sobran dedos al contar a todas esas personas quienes han tenido la fortuna de sobrevivir a este arlequín sociópata LGBTIJK. Por supuesto, y por ser un pederasta en potencia, Hisoka es un claro merecedor de una mención en esta lista. Recemos para que Gon no caiga en las manos morbosas de este pedo Joker. Número 4. El Equipo Rocket de Pokémon. Prepárense para los problemas y no se dejen engañar por la exótica belleza de Jessie, el carisma de Meowth o el divertido humor del James Mememes. El Team Rocket es una banda de cuidado. Conocidos por ser los antagonistas principales de Pokémon, el Equipo Rocket es una organización encargada de robar Pokémon con el fin de venderlos a precios elevados, lo que en pocas palabras da a entender que estos criminales tienen toda una red de tráfico de especies. Y si bien, lo primero que se nos viene a la mente cuando hablamos del Team Rocket es un simpático trío de payasos. La oscura realidad es que son toda una mafia que genera millones a cada temporada, teniendo agentes operando en cada una de las regiones y ciudades de Pokémon a la espera de algún pobre entrenador a quien poder robarle sus Pokémon tritos. Inclusive, tienen toda una sede dirigida por líderes que parecen sacados de alguna película de mafiosos. No nos olvidemos que esta famada asociación de malosos también ha hecho Pokémon experimentos ilegales, creando así Digimones como Mewtwo. Lo bueno es que tenemos waifus como las oficiales Jenny encargadas de apresar a estos villanos. Ojalá los policías de nuestros países fueran así. Sin duda alguna, Latinoamérica sería un lugar mejor. Número 3. Meliodas Sama de Nanatsu no Taizai. Lo sabemos, el chiste está quemadísimo, pero tenemos que hacerlo. Meliodas tuvo que ser el pecado de la lujuria. ¿Ira? El único acto que Meliodas realiza con furor es abusar sexualmente de Elizabeth, quien probablemente aparezca en algún futuro top de personajes que necesitan cerebro. En fin, este pervertido violador de waifus no respeta momento ni sueño. Siempre anda dispuesto a manosear a cualquier personaje femenino que se le aparezca, disfrutando tanto sus profanaciones que directamente no se siente atraído cuando la waifu de turno se deja tocar, prefiriendo así que el manoseo en cuestión sea sin consentimiento de la mujer. Por más fan que seas, es imposible defender acciones como estas, y menos cuando se trata de un protagonista. Sí, pervertidos en el anime hay muchos. Después de todo, personajes como Mineta, Roshi o el propio Hiraiya, bien podrían haberse quedado con este puesto. No obstante, ninguno de estos llega al nivel de depravación visto en el pecado iracundo. Por consiguiente, nos sentimos en la necesidad de coronar al Meliodas Sama como el dios de los acosadores sexuales. Número 2. El Seasukeka de Jesucristo Shippuden. Nos vimos en un curioso dilema moral a la hora de definir qué personaje de Naruto debería entrar en el top, puesto que hay muchos quienes deberían estar condenados a la milla verde. Un ejemplo claro es Orochimaru. El tipo destruyó su aldea, mató a su maestro, secuestró niños y quiso apoderarse del cuerpo de Sasuke. Sí, suena horrible. Sin embargo, y a pesar de su conveniente desenlace en Boruto, el primo de Michael Jackson a lo largo de los más de 700 capítulos de Naruto fue castigado en reiteradas ocasiones por sus atroces y potencialmente pederastas actos, cosa que no sucedió con Sasuke, quien en Shippuden fue un demente total. El odio convirtió a Luchiha en un sanguinario criminal capaz de asesinar a sangre fría a cualquiera que se le cruzara y en su camino sea aliado o enemigo, tal como lo demuestra cuando lastimó a Karin e intentó matar a Sakura. Al menos Orochimaru respetaba a sus aliados, bueno a su manera. Y no, el posterior regreso del Sasuke al bando de los buenos no borra toda la ola de violencia y matanza que generó en su etapa más loca. Tampoco olvidemos que es un padre terrible que abandonó a su familia y casi penetra a su hija con su espada. Sí, suena muy terrible. Número 1 Tamoksu y Kousou de Boku no Pico y Onichichi respectivamente. Sinceramente sentimos bastante lástima por nuestro editor ya que tendrá que valga la redundancia editar y censurar escenas de Boku no Pico, lo que sin duda alguna es un mal que no le deseamos a nadie. Así que a modo de equilibrar la balanza y conservar su estado mental mientras que evitamos cualquier denuncia por daños y prejuicios, decidimos hacer el primer lugar un puesto doble compartido por los protagonistas de estos dos hidrógenos. A fin de cuentas ambos son escoria. Empecemos por el prota de Onichichi, así posponemos un poco el sufrimiento. Kousou es un padacastro enfermizo creador de un potente aerosol afrodisiaco capaz de poner eléctrica a cualquier waifu que reciba un rocío de esta mágica sustancia y si bien las posibilidades son ilimitadas, el tipo decide usarla hasta el hartazgo en sus hijastras para poder así cumplir sus más cochinos e incestosos fetiches, abusando de sus hijas en cualquier lugar, a cualquier hora y en cualquier momento. Mientras que el deprobador de Tomoxu, bueno ya saben lo que hace a pico, no tenemos por qué ser explícitos con algo tan aberrante, tan solo dejaremos claro que el niño tiene aproximadamente unos 13 años. ¡Qué puto asco! En resumen, tenemos a un violador de monas chinas y a un aspirante a cura compartiendo el primer puesto. Por cierto, no pregunten por qué conocemos estos hidrocarburos, tan solo gocen el gran contenido audiovisual que les ofrecemos en este maravilloso canal informativo, exceptuando la porquería de Boku no pico obviamente. Japón es una cuna de personajes modelos como Miles Hughes. No obstante, de vez en cuando nos regalan algún que otro Meliodas. Por tal motivo, el día de hoy decidimos entregarles un divertido top con todos esos energúmenos merecedores de una celda en alguna cárcel gringa. Para finalizar, queremos saber sus opiniones. ¿Qué otro personaje crees que debería estar enjaulado? ¿Cuál de todos te pareció mejor? Déjanos su respuesta en los comentarios y seguramente haremos una segunda parte. Así que sin más, gracias por ver este vídeo hasta el final. Compartan este vídeo con sus amigos. Suscríbanse. Yo soy Dart y nos vemos.